Bastante bien, nosotros en jornada única estamos hoy con 30 colegios aprobados ya por el FIE, ustedes saben que el FIE es el Fondo Financiero de Infraestructura Educativa, eso es el FIE. Nosotros somos hoy la ciudad más adelantada, 30 colegios nos aprobaron ya para construcción, ya hay varios de ellos, cerca de 11 que ya están en las curadurías para sus licencias de construcción. Entonces aspiramos que el año entrante podamos entregar ya los primeros colegios, ya totalmente renovados. Y hoy iban a venir los del FIE, porque nos iban a presentar otros 6 colegios más para completar 36. Nosotros ya no pudieron venir, van a venir la semana entrante el 4 de octubre. Entonces nosotros aspiramos, primero que el FIE nos apruebe hasta los 140 mil millones de pesos, ya vamos en 105 mil millones de pesos de ayuda del gobierno nacional. Todavía nos faltan 35 mil millones de pesos que para los colegios, otros colegios que hay que construir. Y por el otro lado, con recursos propios, 25 mil millones de pesos que tenemos, más otros 10 mil millones de pesos más, vamos a adelantar la construcción que no entraron dentro del FIE, la construcción de más aulas en el colegio de San Bernardo, el colegio de San Juan de la China, el colegio de Tapias, el colegio de Coello Cocora, el colegio de San Francisco, que son los colegios que no nos aceptaron a través del FIE. Nosotros aspiramos, cuando termine esta administración, de haber invertido cerca de 260 mil millones de pesos en educación, en infraestructura de educación. Entonces hoy, hoy, Ibagué, por encima de Barranquilla, que tiene 27 colegios, nosotros tenemos 30 probados por el FIE. Tenemos hoy la ciudad, por encima de Barranquilla, de Bogotá, de Cali, de Medellín, que más colegios está construyendo para el bienestar de sus estudiantes y de sus alumnos. Y es la ciudad que más plata proporcionalmente está invirtiendo en educación. Esos resultados se van a ver a final de esta administración, cuando ya vamos a tener todos esos colegios. Terminados la gran mayoría de ellos y los que queden faltando ya en proceso de construcción.